¿Qué es el profesor? 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 con el programa de materia, y esto es ya con el programa de materia impreso, donde se contengan los unidades o los temarios, se incluye la bibliografía dentro del programa de la materia, y donde se definan claramente los criterios de evaluación, ¿cómo voy a evaluar a mis alumnos? ¿Voy a usar exámenes? ¿Voy a usar ensayos? ¿Voy a utilizar exposiciones? ¿Les voy a pedir algún trabajo a mediados del semestre? Al final va a ser una combinación de todo, y eso que nosotros le presentamos al alumno lo debemos cumplir, pero además hay que plantear de que vamos a respetar las fechas planteadas o contenidas en el calendario escolar respecto a las evaluaciones ordinarias, ¿para qué? Para que el estudiante se pueda ir al periodo intersemestral con la seguridad y la certeza de que ya tiene su calificación aprobatoria y que no va a tener ningún tipo de conflicto cuando decida reinscribirse al siguiente semestre. Lo otro, tratar de mantener un clima de armonía dentro del grupo entre los estudiantes, evitar esas conductas que luego son un poco sobrepasadas, donde utilizan sobrenombres, etc. Exhortarlos a que se respetan, a que todos son seres humanos, a que todos tienen dignidad, y el trato del profesor hacia los estudiantes, igual que debe ser un trato respetuoso, tanto dentro como fuera del salón de clase. Eso va a evitar que se presenten conductas que algún estudiante pudiera sentirse afectado y que lo presente como una violación a sus derechos o a su dignidad. Principalmente es esto. La otra parte que tiene que ver con violación es algún trámite o algún problema que se pueda presentar por parte de algún estudiante en alguna dependencia universitaria, que pudiera ser servicios escolares, que pudiera ser servicios estudiantiles, que pudiera ser en bibliotecas, que puede ser en el gimnasio, cuando están cursando alguno de sus niveles de idioma extranjero del inglés, cuando van a hacer el trámite del servicio social o de las prácticas profesionales, etc. Pero son otro tipo de situaciones que también, por negligencia de la autoridad, se pueden ver afectados los derechos de los estudiantes ante la realización de algún trámite que se pueda llevar a cabo dentro de la misma Universidad de Sonora. Hoy el modelo educativo de la universidad, que se está implementando desde el año 2004, plantea parte de lo que era la educación tradicional, incorpora algunas cosas novedosas. Hay un eje de formación común que incluye cuatro cursos que son generalizados para todos los estudiantes universitarios, que es ética y desarrollo profesional, nuevas tecnologías, características de la sociedad actual y aprender a aprender. Todos nuestros alumnos cursan estas materias. Este es el deporte universitario, que es obligatorio, un semestre para todo el mundo y los niveles del inglés. Entonces, tenemos un nuevo modelo educativo y una parte complementaria de este modelo educativo es la creación de esta Defensoría de los Derechos Universitarios, que busca velar porque se respeten los derechos de todos los miembros de la comunidad universitaria, pero particularmente del estudiante universitario. Ningún maestro debería tener problemas, siempre y cuando se apegue a lo que establece el reglamento escolar, a lo que establece la ley 4, sin mezclar aquí ni plantear absolutamente para nada todo lo que tiene que ver con la relación laboral de los profesores universitarios. El reglamento nos dice que hay que presentar programa, hay que presentar criterios de evaluación, hay que ser respetuosos con el estudiante universitario, hay que promover la armonía, y vamos a sacar adelante tranquilamente, sin ningún tipo de conflicto, el desarrollo de nuestros semestres y de los diferentes cursos que podemos estar impartiendo en la universidad.